Prevención y rápida actuación en caso de caer en una estafa tecnológica son las vías de solución que plantea la Policía Nacional ante el aumento de delitos ejecutados por formato digital. Desde el cuerpo se verán que la audacia de este tipo de delincuentes ha crecido de manera exponencial para conseguir captar datos de los usuarios, ya sean personales o bancarios. Los delincuentes están bien asesorados, ellos hacen su estudio de campo, además entre ellos comparten cierta información y en esos casos muchas veces van a ciertos clientes, a cierto tipo de usuario de algunos bancos que te mandan este mensaje advirtiéndote que a lo mejor tienes un descubierto y que tienes que hacer un ingreso en cuenta, pero a través de otro número de cuenta diferente. Ellos van buscando la audiencia para que el cliente pique. Desde la Policía Nacional mandan una serie de consejos en relación al tipo de delito. En el caso de los efectuados por los portales de compra de productos y alquileres vacacionales, piden a la ciudadanía que realicen los pagos por métodos de pago seguro. Cuando vamos a comprar algún tipo de producto, incluso ahora tan de moda que están los alquileres turísticos, siempre nos piden hacer una transferencia a una cuenta que está en el extranjero, siempre con la argucia diciendo que es que el propietario vive en el extranjero. Si vamos a contratar ciertos servicios, que sea siempre dentro de las plataformas de pago seguro. Por otro lado, ante las estafas que llegan a los usuarios por teléfonos móviles y que simulan ser entidades bancarias o administraciones, desde el cuerpo de seguridad indican a los usuarios que atiendan al lenguaje y la firma. Cuando nos mandan a lo mejor la dirección del banco no es la correcta o la denominación, o incluso cuando dicen que es el gobierno de España el que nos está mandando una notificación, pues nunca te firman como el gobierno de España. Te firman, por ejemplo, como que es un interventor de Hacienda, etc. Pese a los mensajes de prevención y advertencia de las autoridades, nadie está exento de caer en este tipo de estafas que atentan en la mayoría de los casos contra las cuentas bancarias. En el caso de ser víctima, desde la policía insisten que lo primero es acudir a la entidad bancaria pertinente y poner la denuncia ante las autoridades para que inicien la investigación.